Hasta ahora hay orgullo en Colombia, Dani Martínez se subió segundo al podio del Giro de Italia en Soacha, la ciudad natal del ciclista, hay júbilo y allí está Jesús Rincón, Jesús adelante. Rafa, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes, esto es una fiesta acá, como se puede ver las personas que nos acompañan por lo conseguido por Daniel Felipe Martínez. Es un orgullo obviamente para Colombia, es un orgullo hasta para Latinoamérica, ver en este segundo lugar del podio. Y me acompaña alguien bastante especial y bastante particular y es el profe Ferney, y por qué lo digo, el profe lo conoce, es amigo, lo formó y ahora se siente orgulloso de verlo en el Giro. Profe, bienvenido a la City Noticias y bueno, cuéntenos usted qué siente de verlo conseguido por Dani Martínez en este Giro de Italia. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia, la verdad que es un logro muy importante para un deportista del municipio, yo creo que el logro más importante para un deportista que el municipio de Soacha, es una alegría inmensa saber que aportamos el grano de arena en la formación de un deportista de este nivel. Profe, ¿qué significa también esto para Soacha? Ya lo mencionaba usted, pero es una ciudad netamente ciclística y hoy lo están demostrando ante el mundo. Yo creo que Soacha es una ciudad en la que está demostrando que tenemos muchas noticias buenas para el mundo, tenemos mucho que aportar en cuanto al deporte, muchas disciplinas deportivas, invitar a toda la gente del municipio que se incluye con las escuelas, con los programas del municipio de Soacha y con los programas del instituto y que apoyen estos deportistas, toda la empresa privada de nuestro municipio. Lo puede ver usted Rafael, aquí la gente está muy emocionada, compartieron, vieron la etapa del giro, estamos con el profe también acá, acá presente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.